Hola familia de Tejiendo con Ángel, bienvenidas a su videoblog Hoy vamos a aprender a tejer este hermoso cuello En finito, ¿sale? Espero les guste, está super padre Como pueden ver El cruce está muy muy padre Y se ve muy 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 bien Así que espero les guste Como pueden ver está super padre El punto solamente es puro derecho Es muy rápido de trabajar Es un punto muy básico Dentro de las agujas Y espero les guste Esto es con 100 gramos, eso es lo más importante Con 100 gramos que ustedes van a utilizar de lana Y pues vamos a iniciar Para iniciar con nuestra aguja Vamos a tomar solo con una aguja Y nuestro estambre lo vamos a dividir Unos 40 centímetros De estambre A la mitad Y vamos a colocar este estambre De la siguiente manera Vamos a tomar nuestra aguja así Luego para acá Luego para acá Luego acá Luego de acá a acá Subimos Soltamos Soltamos Y ya tenemos dos puntos Otra vez Uno Soltamos Otra vez Otra vez Metemos acá Jalamos acá Sacamos por acá Listo De nuevo Metemos Jalamos Y listo Y listo Ya tenemos acá Y otra vez De nuevo Y así vamos a tejer Hasta montar 24 puntos Esos son los que vamos a tejer En esta montada de puntos Vamos a tejer un total De 24 puntos Hasta terminar Sale Aquí ahorita les voy a contar Cuantos llevo Para que ustedes vean Yo llevo Ahorita en total Dos A ver Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Y doce Así nos vamos a ir Hasta montar Todos los puntos necesarios Que estamos Para Que necesitamos Para estar tejiendo Sale Vamos a seguir Hasta tener 24 Puntos Montados Bien Ahora ya montados Los 24 puntos Amarramos Nuestro Estambre Y listo Sale Uno Dos veces Con dos nuditos Es suficiente Y ya dejamos Nuestro estambre Para identificar Donde va a estar El lado derecho Y donde va a estar El lado de revés Sale Entonces Después El primer punto Lo pasamos Vamos a tejer El primer punto Lo pasamos Aquí está El segundo punto Lo tejemos Por derecho Ya vieron Acá quedan Un poquito duros Pero Hay que irlos Trabajando Despacito Aquí está Tejemos Ya se me pasó La otra aguja Por eso Hay que tenerle Mucha Pero mucha Calma A los puntos Aquí está Lo pasamos Por derecho Uno Avanzamos Al siguiente Lo tejemos Por derecho Y conforme Vayan tejiendo Se van a ir Soltando Un poquito Más Los puntos Ya vieron Aquí está Otra vez Avanzamos Y tejemos Por derecho Y así Hasta terminar Los 24 Puntos De nuestra Vuelta Ya vieron Otra vez Avanzamos Al siguiente Se abre Y sacamos Avanzamos Al siguiente Por derecho Avanzamos Al siguiente Derecho Ya vieron Avanzamos Al siguiente Acá viene Derecho Y listo Así nos vamos A ir Todos los puntos Por derecho Hasta terminar La vuelta Aquí ya terminé La vuelta Y terminé Con puros derechos Entonces Ahora volteo Si Pasa mi estambre Para del otro lado Paso el primer punto Si El primer punto Recuerden No lo tejemos Después de acá Empezamos otra vez Derecho Ya vieron Y esta vuelta Ya está más suavecita Metemos Jalamos Sacamos Para acá Metemos Sacamos Metemos Sacamos Sale Metemos Sacamos Metemos Metemos Sacamos Metemos Sacamos Y así nos vamos a ir Hasta terminar Esta vuelta Con puros derechos En nuestro tejido Solo derecho Ya vieron Y es súper fácil No está difícil Y es Muy muy rápido Bien Bien aquí ya terminé Esta segunda vuelta Entonces Volteo otra vez Mi tejido Y vuelvo A iniciar Paso mi estambre Y acá inicio Y acá inicio El primer punto Lo paso Y de ahí en fuera Vean Acá meto en el suyo Saco Y derecho Avanzo Meto Saco Derecho Avanzo Meto Saco Derecho Meto Saco Derecho Meto Saco Derecho Meto Saco Y ya tengo otro derecho Y así Nos vamos Hasta tener Todos los derechos De esta vuelta Que necesitamos Y así Consecutivamente Nos vamos a ir Tejiendo Hasta Tejer Un total De 100 gramos O el largo Que ustedes deseen ¿Vale? Así que ustedes Deseen El largo De su bufanda Que vamos a tejer Así es como Vamos a estar Tejiendo esta bufanda En doble hebra Con Lana Y una aguja Del número 6 Así que a tejer Bien pues Como pueden apreciar Acá miren Yo ya tejí Varios centímetros De De mi bufanda En circular Más bien va a quedar Como un cuello Pero Pues yo le llamo Bufanda Entonces acá Lo que hacemos Es que con un gancho Grueso Del número 6 Vamos a tejer Acá Metemos Sacamos Y eso es Rematar puntos ¿Sale? Eso es rematar Acá ya sacamos Devolvemos este punto Para acá Metemos nuestro gancho Acá Jalamos Sacamos Y de vuelta Colocamos el punto Del gancho Acá Luego sacamos este Lanzamos este Y ya tenemos El remate De este punto Y así nos vamos a ir Rematando Nuestros puntos Hasta terminar La prenda ¿Ya vieron? Aquí ya se formó La cadenita Y ahí vamos Entonces así nos vamos a ir Hasta terminar Todos los puntos De nuestra bufanda Para empezar a unir Y va a estar Muy padre Y muy rápido Como vamos a unir Para unir Lo que vamos a hacer Es que ya una vez Que tengamos rematados Nuestros puntos Vamos a ensartar Nuestra aguja Estambrera Y vamos a hacer De la siguiente manera Este punto Que era el que pasábamos Vamos a tomar Con el punto Que pasábamos Del otro lado Para cerrar El tejido ¿Sale? Aquí ya está Ahora este Con este otro Pero en este caso Vamos a tomar El de adentro Con el de adentro Aquí está Listo Otra vez Este Con este Y subimos ¿Sale? Así solamente Los de arriba Hasta terminar De unir Hasta la parte De acá ¿Sale? Hasta acá Hasta acá y medio Va a quedar partido A la mitad ¿Sale? Bien Ahora miren Ya quedó aquí A la mitad Quedó así Queda como un conito Entonces Ya que quedó así A la mitad Vamos a tomar El otro extremo O sea Este Donde iniciamos Y Vamos a colocar La primera parte Donde está el hilito Que ven que Con el que montamos Los puntos Este Lo vamos a Colocar acá ¿Sale? A ver Este Es que ya lo agarré Del otro lado ¿Sale? Vamos a tomar este Y ahora El primer punto Que es el que pasábamos Lo vamos a tejer Y lo vamos a amarrar Acá ¿Sí? Aquí está Aquí está Lo cosemos Y ahora Este punto Va con este otro Que acá Acá es el hilo Que subimos Para unir Las dos partes ¿Sale? Así que aquí Vamos a ir Por acá avanzamos Está otro Y este Lo pegamos Con este Hilo que Pasamos ¿Sale? Y acá Ya llevo Uno Dos puntos Pegados Voy por el tercero Y de este lado Vamos a pegar Doce Y de este lado Cuando lleguemos acá Vamos a tener pegados Un total de doce puntos Cuando Peguemos doce puntos Y lleguemos hasta acá Nos va a quedar Una mitad Entonces Me esperan Y ahorita les enseño Para donde se va La otra mitad Bien Aquí ya pegué Los primeros doce Entonces acá Vamos a empezar A pegar los demás Vean Vamos a tomar este Que es el primero De los doce Aquí está Y lo que yo hago Es que me Volteo Y ya vieron Acá donde yo Uní por la parte De abajo Así está Entonces lo que yo hago Es que Igual Lo tomo con Este hilito Que fue uniendo Vale Aquí está Lo saco Y de nuevo Es que acá Se me Enredaron Unos estambres Ahí está Listo ¿Sale? Y ahora El siguiente Igual Lo tomo Este punto Con este Que es con el que uní Este Que es con el que uní Y otra vez Lo paso Y así Voy a cerrar Estos últimos doce Hasta llegar A este ¿Ya vieron? Hasta llegar acá Y ya quedaron La mitad Y la mitad ¿Sale? Así vamos a seguir Cerrando Bien Pues aquí Ya llegamos Al final Y acá Pues ya lo único Que nos falta Es rematar Rematamos Nuestro Tejido Y nuestra unión Nuestra costura ¿Sale? Hacemos esto Y listo Ya quedó Lo volvemos a realizar Otra vez Y este Ya queda Acá Listo Listo Aquí está Le cortamos Ahorita Un pedacito Considerable Para esconder El estambre ¿Sale? Aquí está Listo Y Estos estambres Pues hay que esconderlos Y ya nuestro tejido Pues queda básicamente Así De bonito Como pueden ver Quedó muy muy padre Y se ve Muy 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 elaborado Muy difícil Pero está Muy fácil ¿Sale? Y estos cuellos Yo sé que como son Muy fáciles de trabajar Son para principiantes Es puro musquito Va a ser Muy rápido Para ustedes Y más de una Me va a estar Mandando fotos De como lo tejió Así que ahorita Se los vuelvo a mostrar Bien chicas y chicos De Tejiendo con Ángel Hemos concluido Este hermoso cuello Espero les haya gustado Déjenme sus comentarios Dudas Cualquier cosita Que tengan Acerca del punto Cómo tomar las agujas Cómo ustedes Toman las agujas Si alguien les ha enseñado A tomar las agujas De forma diferente De tomar los puntos Cómo toman los puntos Ustedes Háganmelo saber Y si algún día Ya han tejido Algo igual En agujas Para quienes ya saben Tejer agujas Pues adelante Compártanme Cómo toman Ustedes los puntos Cómo les había enseñado Su mamá O su abuela A tomar los puntos De agujas Espero les haya gustado Y pues Suscríbete A todas mis redes sociales Activa la campanita De notificaciones Y disfruta Este video Compartiéndolo Comentando Y hagamos Más Y más cuellos Así que Teje lo mejor de ti Te dice tu amigo Ángel Hoyos De tejiendo con Ángel